Música 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 ¡Aro! Voy a probar un café más sabroso Voy a borrar Voy a probar ese poliquín a la mano Y el músico de esto Y esto es lo que nos presenta en el cazote La pulida se va a llegar Vamos justo a bajar el poliquín en el cazote Poniendo sabor Me voy a probar Me voy a probar Cuando se quede Pero de pronto todo se termina Es la ilusión De la mujer Me vivo al ancho como un rabo de miño Es la ilusión De la mujer Me vivo al ancho como un rabo de miño Y la voz me está en el cazote 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 Me está en el cazote